Hola, mi nombre es Juana Inés Elena Ugarte Pierren. Yo trabajaba desde el 1980 hasta 1992 en el Congreso de la República del Perú. A raíz del golpe de 1992, me quedé sin trabajo, puesto que el Congreso de la República del Perú había sido cerrado. Entonces, desesperada, con una niña recién nacida, no sabía yo qué hacer. Yo me encontraba muy desolada, desanimada, era nueva criatura, iba creciendo de a pocos, me congregaba, pero siempre anhelaba volver a mi trabajo. Recuerdo que algunos pastores que oraban por mí me decían, pero pide otra cosa, no pidas regresar a tu trabajo, pide dinero para que hagas un negocio. Y yo decía, pero para Dios no hay nada imposible. Y el Señor sabe que a mí me sacaron injustamente del trabajo. Entonces, viendo en agosto del 2006 una maratónica, el Señor me dio una palabra, una promesa en Joel 2, del 23 al 27, en la cual dice que Él me iba a restituir todo lo que el saltón, el revoltón y la oruga me robaron. Yo le creí y el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, nos dictó una sentencia a favor nuestro, de los trabajadores cesados del Congreso de la República del Perú, el día 24 de noviembre de 2006, y la palabra de Dios decía restitución. Y en la sentencia se habla de restitución de nuestro trabajo y como si los hechos no hubieran sucedido. Qué mejor prueba de que el Señor estaba cumpliendo su promesa que me dio en Joel 2. Recién en el 2011 es que físicamente he retornado al trabajo, he sido restituida, a pesar de que aún faltan algunos puntos que solucionar, pero yo doy gracias a Dios, bendigo a los siervos de enlace que son usados por el Señor cada día, y sobre todo en las maratónicas donde el Señor nos habla a su pueblo, nos da promesas. Yo los animo a que sigan sembrando en enlace para que así la palabra de Dios se extienda hasta lo último de la tierra. Gracias. Gracias. Gracias.